Hace día les estuvimos informando acerca de un accidente de una persona que atropelló a unas personas que iban comprando en el mercado sobre ruedas. El día de hoy, pues, los reubicaron para darles una mejor seguridad a la hora de estar comprando, pues, sus verduras o lo que van cada vez que van ahí al sobre ruedas. Ellos quedaron reubicados ahí entre las calles Alfredo Bonfil y José María Morelos. Vamos a la nota informativa. Debido a un incidente automovilístico presentado en el mercado sobre ruedas ubicado en la colonia Mazatlán del municipio de Playas de Rosarito, el mismo se reubicó a una calle distinta. Sí, se reubicó el mercado sobre ruedas de la colonia Mazatlán a una calle que queda a un costado, es la calle José María Morelos. Se añade que el motivo de la reubicación se dio también debido a que este mercado sobre ruedas se ubicaba sobre una de las habilidades principales. Ya teníamos planeado reubicar el mercado porque en la calle que estaba anteriormente es muy transitada, tanto por gente de la colonia Mazatlán y el transporte público. Es muy transitada, entonces para que haya más seguridad, por eso se cambió a la calle José María Morelos. Antes de dicha reubicación se notificó a todos los líderes y vendedores de ese mercado sobre ruedas. Se sostuvo una reunión con los líderes por instrucciones de nuestra presidenta municipal, Araceli Brown Figueredo. Dio la instrucción de reubicar el mercado sobre ruedas, pero sí se dialogó con los líderes, con cada son dos líderes. Es el primer mercado sobre ruedas que se reubica. Informó para CNR Noticias, Luis González. Continuamos, nos han notificado que ya durante ya dos días viene una fuga de agua en Evolevar, Benito Juárez. Esta fuga de agua ya se ha notificado a la Comisión de Servicios Públicos y se ha visto lento en este tema. Hoy nuestros compañeros le dieron seguimiento a esta fuga de agua y viene de unos de este lugar. Y le presentamos aquí la crónica de esta nota informativa porque es necesario, si todos les exigen que no tiren agua, bueno, deben ser todos también. Adelante. Lo que pasa es que ya vino, ahora en estos días vino un plomero y metieron la cosa esa por el registro que tenemos ahí atrás, pero dice que no, no, no puede seguir, dice, debe de haber otro registro. Entonces ahorita lo que fuimos fue a la CES para que vengan a, que me digan dónde está el registro aquí porque no hay un registro aquí. Entonces necesito que me vengan a marcar el registro para que este, romper y poder entrar, porque por alguna parte está tapado, es lo que está pasando. Entonces lavamos y nada más es con las lavadoras. Lavamos y se tira el agua porque lo que esto es de, por ejemplo, la regadera y eso hay otro registro para acá. Eso es lo que está pasando. Entonces ahorita sí andamos solucionando eso porque pues, sí se tira bastante agua. Yo digo, apenas fue en estos días que empezamos a buscarlo, entonces yo creo aquí las responsables somos nosotros, no la CES. No. Sí, ¿por qué? Porque la semana pasada vino el plomer y apenas en estos días fuimos a solicitar eso. O sea, no creas que ellos sean negligencia o parte de ellos. Bueno, por otro lado también, el día de hoy una fuga de agua y movimiento por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en otra obra se hará en circulación por reparación de acuerdo a la información que tenemos, una red del cantarillado dañado, por eso es que no estaban atendiendo las otras fugas. Y vámonos aquí a este lugar muy cercano aquí de la zona centro. Esta mañana en las calles Rosarito y 5 de mayo de la colonia Predios Urbanos se encontraba personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, por lo que la circulación vehicular en esas calles fue cerrada por un rato. Así nos lo comentó un poco de lo que trabajarían en el lugar los mismos trabajadores. Estamos reparando una red de alcantarillado. El servicio de aborto es un tramo de red de alcantarillado. Se están reparando por tramos y cuando se repara se deja tapada la calle. Y ya mañana continuamos reparando esto. No, vamos a seguir reparando hasta donde esté dañado. Posiblemente a usted le ha tocado sentirse mal del cuello y muchas veces movemos el cuello, tronamos los huesos o los dedos de las manos. Y déjeme decirle que esta nota que vamos a tener a continuación nos dice lo peligroso o lo dañino que es el poderte tronar los huesos, ya sea las articulaciones de tus rodillas, cualquier parte que hay una articulación y que los tronemos. Fíjate que es dañino para nuestra salud. Así es que vamos a dejarte esta nota que es bien importante para cada uno de nosotros. Lo que nos dice Herón Cabrera, técnico de encitometrista, comenta que es una importancia cuidar la salud de nuestras articulaciones. Muchas personas lo hacemos diariamente y sin embargo ignoramos cuál es el peligro de la realización de esta acción. Hablamos del tronado o chasquido de dedos. Tronamos los deditos, lo más común. Si los tronamos, nosotros llevamos líquidos si no hubiera en las articulaciones. Ese líquido si estaba por llegar, si lo tronamos, se va para otro lado y ya no llega. Entonces por eso es que se inflama la articulación. Y pues dado eso, pues viene la artritis reumatoide. A las afueras de las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Interior de la Familia de Playas de Rosarito se ha estado llevando a cabo la jornada Salvando Huesos. Es una jornada acerca de prevención de osteoporosis y artritis reumatoide. Y pues invitamos a toda la ciudadanía de aquí de Rosarito para que venga o sigase haciendo el estudio. Mínimo una vez al año no lo tenemos que hacer. Y es un estudio que es un sistema cuántico, el cual únicamente por 50 pesos se les hace el estudio. Y pues invitamos a jóvenes a partir de 18 años, hombres y mujeres. Y todos podemos hacernos el estudio, excepto mujeres embarazadas o con personas con marca PAD. Senadores, a ver, ¿cuáles son los síntomas de desgaste que se presentan frecuentemente tanto en articulaciones como en nuestros huesos? Principalmente usted sabe que puede ser rodillas, los brazos, las vanitas, los pies. Es cuando empezamos a sufrir de articulaciones. ¿Por qué? Porque se inflaman. Y pues dado esto, pues aquí nosotros hacemos el estudio para ver qué tanto hay de desgaste. Y sobre eso, pues damos el diagnóstico y pues aquí mismo les atendemos. Se recalca, ¿cuál es la importancia del cuidado de nuestras articulaciones y huesos en general? Mire, es muy importante. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos, está de acuerdo. Cargamos nuestro cuerpo todos los días, subimos, bajamos escaleras, trabajamos sobre todo, pues todos los días tenemos desgaste. Entonces, no es necesario ser mayor de edad. Los jóvenes, incluso, pues hay personas que son jóvenes que ya padecen de articulaciones más que una persona adulta. Entonces, hacemos la invitación para todos y este estudio, pues únicamente tarda un minuto y medio. Lo que sí, hay que tener paciencia porque, gracias a Dios, hemos tenido buena respuesta y la gente está acudiendo a hacerse el estudio y pues seguimos invitando. Bueno, continuamos aquí en la ciudad de Pedro, Rosarito, a pesar de que está haciendo frío, hay muchas personas que les gusta surfear. Surfear es una dinámica para aquellos que les gusta, sobre todo el Océano Pacífico, que es frío, es divertirse, es un deporte para ellos las olas. Aquí en la ciudad de Rosarito hay varios lugares, pero hay uno en especial que sí me gustaría que conocieran. Les voy a comentar por qué. Este lugar, aquí en el pueblo, se conoce como Cabo del Pín. Muchas personas vienen a este lugar porque sacan choros, incluso se van a estos lugares y sacan entre choros, crustáceos, conchas. Ajá, pero es muy conocido el lugar. Por regular, los surfos son los que vienen a este espacio porque hay fuertes olas. Pero les quiero comentar que también es peligroso. Aquí en este lugar es donde ha habido más personas que se han ahogado, personas que se han golpeado con las piedras y seguramente usted lo ha visto. Solamente les comentamos, para aquellas personas que no conocen este lugar, que solamente lo escuchan, es muy hondo. Es muy, las aguas están muy turbias. Entonces, aparte de ser hondo, hay muchas corrientes subterráneas que tienen un encuentro y se hacen remolinos. Les comentamos porque precisamente el día de hoy estaban los muchachos, por eso se trasladaron los reporteros, porque recibieron un reporte de un muchacho que se sumergió a este lugar y batalló para salir y nos pedían el apoyo porque estaban tardando una unidad para poder rescatar. Pero al fin de cuentas no sucedió nada. Pero llegamos a tiempo, pues ya el muchacho ya había salido. Pero vea, ahí hay otro muchacho que estaba buscando a otra persona. Le repito, es un lugar peligroso el Cabo del Fin. ¿Quieres comentar algo? Y es que la verdad, los surfeadores buscan eso, ¿no? Que las olas sean fuertes, retadoras para ellos mismos, para poder superar, vaya, a lo mejor su manera de entrenamiento, vaya, que vayan superando cada vez las olas más difíciles para poder ir creciendo en su pericia de este deporte. Pero, como podemos ver, ahí hay un juego de olas en la cual, pues, se encuentran una con otra y ya se hacen un choque muy fuerte en la cual es peligroso si usted se mete a nadar, aunque sepa nadar, vaya, puede golpear con una piedra que no mira porque la marea sube y es donde, vaya, terminan muchas personas con su vida al creer que pueden lograr jugar con estas olas y, pues, tenga mucho cuidado. Si usted va a este tipo de lugares, pues, mejor no se arriesgue, váyase a otro lugar más seguro para poder, vaya a disfrutar de una tarde con sus amigos o con su familia. Hace una semana le presentamos un video, hace unos días le presentamos un video donde elementos de la policía de la sección comercial, este, de la policía de la sección comercial de Piares de Rosarito detuvieron y amenazaron a turistas y la dama, la esposa, la persona que conducía el vehículo, bien machita la señora, muy valiente, empezó a grabarlos y, ¿por qué me detienes? ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? Bueno, le quiero comentar que al fin de cuentas se pudo clarificar que no son policías de la policía efectiva, son comerciales, o sea, ellos no tienen ni la facultad para poder parar vehículos, gracias a este video se logró saber la identidad de los policías y ya están fuera de la corporación. Le comento que estas imágenes se viralizaron rápidamente por las redes sociales, aquí nosotros en su momento lo pasamos también, donde causó indignación tras los repetidos casos de corrupción que ocurren en varios lugares, miembros policíacos de diferentes corporaciones, el síndico Jaime Ibarra reveló que dichos oficiales que aparecen en el video ya fueron suspendidos por lo pronto para investigación, ya están identificados, ya saben quién son y esto es muy bueno y gracias a que usted como ciudadano graba este tipo de situaciones, la sube a redes sociales y hay un efecto. Ahí tenemos el dato, solamente le queremos comentar, están suspendidos para investigación y seguramente ellos también tienen derecho a defenderse, seguramente ellos dirán que no son o seguramente argumentarán cualquier situación, solamente les comentamos información que se ha mencionado también en último momento. Sí, así es, así es que si usted tiene un teléfono es lo mejor que puede hacer si usted se siente acorralado como estas personas, bueno, la señora valientemente, aún a pesar de las amenazas, dijo, tú no puedes meter la mano, tú no puedes hacer esto. Bien valiente, mira, escúchala, la escuchamos producción, adelante, vamos a escuchar la denuncia. No la tenemos usando, señor, no nos agarró tomando, están nuevas, están nuevas, vamos para la casa. ¿Seguro? El hecho, el hecho de portar una bebida embriagante no es delito ni fatal administrativa. ¿Quién dijo? Cuando te agarran tomándola, entonces sí, el reglamento. ¿En dónde? Allá, aquí no. Allá. ¿Aquí no? ¿Y aquí no? Entonces aquí la ley. Entonces la ley las erogan y las cambian. Perfecto. Claro que sí, un municipio es autónomo y tiene sus leyes. Hay sus propias leyes. Su erogación, no su propia ley. La ley se quiere mordida, es lo que quiere. Exactamente, es eso. Pues por ahí vas a empezar, compadre. Por ahí vas a empezar, mira, nos arreglamos bien a todas las situaciones. Los municipios son autónomos. Ajá. Ok. Y de la magna erogan sus leyes. Exactamente. La ley se eroga sus normas. ¿Cuál alto me empatee? El alto de ya, de mismo. mira, paraste un carro blanco y se quiere sacar medita, ayúdolo. ¿Estás grabando todo? Sí, sí lo estoy grabando, sí lo estoy grabando. Hasta yo. Sí lo estoy grabando. Estén vivo, señor. Estén vivo. Estén viendo la luz en la cara. porque tú no puedes bajarlo porque el... No lo puedo bajar. No puedes meter la mano. 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 No vas a poner aquí. Ok, ¿cuál es tu nombre? No te cerca de la mano. ¿Cuál es tu nombre? No me voy a bajar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me estás bajando? ¿Cuál es tu nombre? Bájame, quiero ver. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes por qué echas la luz? 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 No, no, amigo, eso está mal. Baja el vehículo. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a bajar? No ocupo bajar. ¿Por qué? No ha cometido ninguna falta. Llámale a tu jefe. Llámale a tu jefe. No ha cometido ninguna falta. Llámale a tu jefe. Y nos pasamos alto, ni viene zigzagueando ni nada. ¿No le viene tomando en el carro? Vamos al hotel, señor. Está nueva. Chécala. 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 No se pasó ningún acto. No venimos tomando. Traemos bebidas, pero no venimos tomando. Y estás de agresivo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Échame la luz porque no quieres que salga de un pará. Bájalo, bájalo, pues. Quiero ver que lo bajes. No viste nada. Quiero ver que lo bajes. Ahora tú ahorita la puerta, fuerza. Pero ¿por qué lo vas a bajar? No puedes porque no puedes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? De veras, de veras. ¿Oficial qué? No echen la luz porque quiero que se le vea su cara. Oficial Torres. Ni se pasó la luz. Ni viene tomado. Ni venimos tomando en el carro. Vamos al hotel. Todos. En familia. Dijiste que había aquí niños y aquí no hay niños. Ah, parece niña, pero no es. Pero no es, señor. No hay niña. No es. Oye, ¿en qué venta estás? Y nadie viene tomando. ¿Nada? No. Aquí no venimos tomando, señor. No, es que estos son... No, lo traemos. Está nueva. Y el que viene manejando no ha tomado cero alcohol. No nos viste tomando, no, trae. Cero alcohol. No venimos tomando. No venimos tomando. Hay bebidas embriagantes en el interior del vehículo. ¿Y eso qué? Está nueva. Es el interior. Nadie puede ser molestado. Está nueva. No son policías de la activa, son policías de la sección comercial que andan haciendo parando vehículos. Ya están suspendidos. Vamos a ver, vamos a darle seguimiento, a ver cuál es el resultado final de la investigación que hace Sindicatura Municipal. Vámonos a Deportes con Renato Rodríguez. Vámonos. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la cápsula deportiva del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la NFL en este momento. Fíjense que el día de hoy es interesante, ¿no? Los Cods derrotaron a los Tejanos 31 a 0. Posteriormente hay los vikingos, señores. ¿Qué les pasó a los vikingos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a lo que es la cápsula deportiva en CNR a través del canal 73 por ICI. Les recordamos, estamos también en coordinación con Paja Deportes y estamos a la señal de CNR Estatal. El noticiero que les trae toda la información de lo que acontece aquí en la región. Y bueno, vamos a hablar del tema deportivo. Hay logros, hay cosas importantes que les voy a comentar. Acaba de terminar el torneo fin de semana Rosadito Challenge. Queremos felicitar al equipo de Cholos de Tijuana que logró el título ante el equipo de FIFA, otro equipo muy bueno. Y que terminó cardíacamente en los últimos minutos por un resultado 3 a 2. Ahí vemos la foto de estos jóvenes y vemos también a Daniel Grados, pieza fundamental en este equipo de los Cholos. Una felicitación a los Cholos que fueron campeones en el Rosadito Challenge que organizó el Luis Nava Gambino. Y por otro lado, fíjese que también tengo información de lo que aconteció en las finales de fútbol en la liga escolar. En el nuevo fútbol, un torneo importante. Usted lo va a ver a continuación y les estaré platicando de todo lo que acontece y también de algo muy importante. De la joven Rosaditense Álvarez, esta joven que fue, que va llegando el día de hoy de Cali, Colombia. Nos tiene información de todo lo que aconteció y de un logro muy importante de la selección mexicana en el vóleybol. Nos vamos con esta información, espero que sea de su agrado. Vimos con la información importante lo que acontece y sucede en Rosadito y en la región de Tijuana. Y le comento de lo que le hablaba al inicio, era el tema de este torneo nuevo fútbol. Un torneo que se hace en la ciudad de Tijuana. Un torneo bien organizado que siempre termina en estas fechas de inicios de diciembre. Donde la liga escolar en Tijuana y donde participa en este caso el colegio CBC de Playas de Rosarito. Pues bueno, estos colegios llegaron a jugar las finales el fin de semana. Y bueno, quiero decirle que el CBC de nivel primario, el primero y segundo grado, se metieron a la final señores, ante un gran equipo de los Tigres. Un encuentro emocionante de ida y vuelta. Llegaron a estar 4-4 ya en el final del encuentro estos chiquitines de primero y segundo grado. No pudieron lograr el resultado y cayeron ante los Tigres 6-4. Pero el encuentro estuvo emocionante, vibrante. Las gradas estaban a reventar al filo de la butaca, se puede decir. La gente se divirtió y uno también lo disfrutó como espectador. Y ahí pudimos estar haciendo algunas pequeñas crónicas para estos jóvenes que participaron en esta final. Felicidades a los Tigres y felicidades al CBC por su subcampeonato. Ya estos chiquitines de primero y segundo grado que inician a ser sus pininos dentro del fútbol. Pero por otro lado, también hablando de este torneo, quiero decirle que está el equipo de CBC de secundaria. Que son niños de primero a segundo y tercer grado. Pues bueno, se metieron a la final y se metieron contra el equipo de Santa María. Que siempre trae un buen equipo. Que siempre está ahí peleando en semifinales y finales. Pues bueno, un encuentro el cual empezó 1-0 a favor de Santa María. Se empató. Se fue 2-1 CBC. Posteriormente Santa María empata. Posteriormente con un gran gol del tremendo Owen de Santa María. Que la agarra al centro de primera y la conecta al segundo poste pegado. Golazo de Owen. Y así el encuentro estaba 3-2. Después con gran actitud del tremendo Moy. Alentando a su equipo del CBC. Lograron empatar 3-3. Se puso el encuentro de esa manera 4-3. Después se logró por ahí el 4-4. De una manera que la participación de esta joven, Daniel Álvarez Rosaritense. Que representa al equipo de la selección mexicana. Allá en los primeros Juegos Panamericanos Junior. En Cali, Valle, Colombia. Señores. ¿Qué creen? Pues les fue y les fue bien. Este equipo tuvo una gran participación. Finales de noviembre y principios de diciembre. Y les fue bien. Orgullosos, orgullosos de esta selección. Vemos ahí algunas imágenes. Fotos, fotos de esta joven. De su equipo. Y. Pues ya está. México volverá a los Juegos Panamericanos. Pues señores. Es una información que le tuvimos el día de hoy. Ya. Lo que viene siendo miércoles 8 de diciembre. Y pues bueno. Con esa información. Nos quedamos. Pero le insisto y le pregunto. ¿Le va? ¿A León? ¿O le va? ¿A la clase? Eso le pregunto yo. A la gente de producción. A la gente del estudio que está ahí. ¿A quién le van, señores? Y una vez. Si le van al Atlas. Le van al León. Pues se lo dejo ahí. Que ya. Está. Por jugarse. El juego. El primer juego que será el día de mañana. Entre la final. De la Liga MX. En México. Entre el León. Y el Atlas. Así es. Nada más. Le recordamos que estamos a través de la señal. Del canal 73. ¿Verdad? Por. SNR. Estatal. Se despide. Sumiendo el servidor. Renato Rodríguez. El caballero de los deportes. Y. ¡Vámonos! Perfecto. Muy bien. Aquí le vas. Yo. Le voy a León. Siempre que. Juega León en casa. Es. Es invencible. Aunque. Atlas tiene 70 años sin poder ir a la final y hoy que está en la final pues le deseo mucha suerte al Atlas porque son 70 años ¿no? Y imagínese cuánta gente ha pasado para lograr llegar a la final. Atlas León. Perfecto. ¿Tú no calientas frijoles? Yo no caliento frijoles. Yo hago una tacita de café y a dormir. Muy buenas noches. Nos vemos en el día de mañana. Gracias como siempre. CNR Noticias. En vivo desde Rosarito. Mantente informado con CNR y Canal 73 en todos nuestros formatos. Televisión en línea las 24 horas en nuestra página web www.cnrnoticias.com. Síguenos también en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Y en televisión estatal por Canal 73 en Easy y 66.3 en Antena Aérea. CNR, la noticia en todos tus dispositivos. Easy te da el internet que necesitas con fibra óptica para que navegues y descargues en tiempo récord todo lo que quieras. Además, con Easy TV Smart te traemos Disney Plus. Y ahora con Star Plus te damos el doble de entretenimiento. Con deportes en vivo de ESPN y las mejores series y películas. La mejor forma de tenerlo todo.